Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludándoles a su amigo Diboneos. En esta ocasión, chicas, les traigo un diseño ya para ese día de las madres que se aproxima, ya estamos muy, muy, muy cerquitas y pues quiero complacerlas con un diseñito para ese día. Espero que les guste, espero que les ayude en algo, en una idea o si lo gustan y quieren recrear de esta manera, pues adelante. Recuerden que mis diseños son para que ustedes mismas la recreen. Aquí lo que vamos a estar haciendo es un efecto del hombre, un técnico de difuminado entre dos colores. El color más bajo que es el color que estamos aplicando en punta desde la marca de Galamen Glyph. Más adelantito van a estar viéndolo, son colores satinados de una colección que me mandaron hace ya tiempo. Lo tenía ahí pues y no quise pasar o dejar de pasar la oportunidad de traerles un diseño con este hermoso color. Y bueno, aquí estamos haciendo el difuminado como pueden observar aquí en la uña del dedo anular. Estamos aplicando lo que es la hoja de oro que vamos a poner como de decoración en este video, chicas. En estas uñas, así como lo están escuchando, lo vamos a estar aplicando en esta forma. En diferentes partes de la uña, no totalmente en toda la uña, solamente en partes de la uña. Y pues así es como quedó lo que es la uña del dedo anular. Ahora en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo la aplicación de este color, que es un color cover tipo salmón, chicas, que yo hice. Es un color que me salió de pura chiripada, pero la verdad me encantó bastante como para hacer la técnica de reversa o hacer este tipo de difuminados. Lo estuvimos aplicando y ya después de eso vamos a aplicar el color como cafecito, como capuchino, un color capuchino en área de punta y en área de cutícula. Vamos a estarlo aplicando de esta manera. Recuerden que la perla no debe estar tan pegada al área de cutícula. Debe quedar un milímetro de separación para evitar el levantamiento prematuro de lo que son las uñas. Aquí vamos a estar haciendo la aplicación de la hoja de oro. Ahora sí, en toda la base de la uña, en diferentes partes. No lo vamos a estar aplicando muy pegadita una del otro, sino lo que queremos es que se vea un efecto así como vidrio, así bonito, que se vea bonito. Lo que son estas uñas para este día de las madres, chicas. Vamos a estar haciendo la aplicación aquí de esta manera, como lo pueden ustedes observar, ahí con el mismo pincel yo voy cortando los pedacitos de la hoja de oro. Y recuerden que es una decoración muy dócil, que con la pura humedad del monómero y del pincel, pues ustedes la pueden adherir. Después de esto vamos a hacer la aplicación de la uña del dedo índice, que de igual manera la vamos a estar haciendo con el difuminado que estuvimos haciendo en las otras dos uñas anteriores. Y así lo vamos a estar haciendo, como pueden observar ustedes, con la primer perla, perdón, en el área de peralte la difuminamos hacia punta. Y después venimos con la perla del área de cutícula, la vamos a presionar perfectamente para sellar perfectamente lo que es esa zona. Disculpen que me trabe, chicas, pero es que de repente dejo de subir poquitos videos y pues me es muy complicado narrar los videos. Pero bueno, ustedes están viendo el resultado, la verdad el resultado me encantó, me fascinó. Espero que a ustedes también quedó súper, súper bonito para estas temporadas. Pues que estamos de primavera, de estos de calorcito, pero para la vez, para el Día de las Madres. Vamos a hacer un poquito más de aplicación de hoja de oro, como ustedes pueden observar aquí. Vamos a estar aplicando estos pequeños pedacitos. Y después de eso vamos a empezar a encapsular, chicas. Estos son los tonos de Glamen Glips, el que está satinado. Y este es el cover que yo mismo hice. Es un cover muy, muy bonito, chicas. La verdad, me salió de pura chitipada, como les dije anteriormente, pero me salió como tipo el Petal Rose de la marca de Organic o la marca de Fantasinex, que viene siendo prácticamente lo mismo, chicas. Y bueno, como les dije anteriormente, pues estamos encapsulando con una perla en el área de cutícula. Anteriormente pusimos una en el área de peralte para difuminarlo. Recuerden que el encapsulado debe de ser parejo para evitar limar tanto, chicas. O sea, las perlas son pequeñas, no son muy grandes, para dejar una base solamente uniforme y delgada para evitar limar y tardarnos demasiado. Recuerden que los tiempos en la aplicación de uñas es lo más importante. Otra aclaración que les voy a hacer aquí, si ustedes ven el área de cutícula un poquito despegado de la zona de piel, es porque yo las dejo de esa manera, porque yo me quito el diseño una vez que dejo de grabar. Dejo de grabar y me quito las uñas. Yo no me las puedo dejar, pues como para el uso diario, como ustedes que son mujeres. O puede ser así que sí me las puedo dejar, pero a mí no me gusta. Entonces aquí estamos haciendo la lima con una lima 100-100 en toda la superficie para que todas aquellas que están empezando aquí en el mundo de las uñas, pues vean cómo es la manera en que yo lo hago y esta manera me ha funcionado bastante bien. Vean el peralte, vean el grosor de la uña y vean qué bonita quedó. Después de esto hay que pulir siempre nuestros trabajos, chicas, para que queden bonitos y presentables y tu clienta se vaya a fascinar y feliz y vuelva contigo al retoque o ya sea cambio de uñas. Entonces vamos a estar haciendo el pulido, vamos a sacudir perfectamente muy bien y después de esto vamos a empezar a hacer la decoración en el dedo anular, que va a ser una rosa completa para que lleve algo bonito para este día tan especial, que es el Día de las Madres. Vamos a estar haciendo la aplicación de la primer perla. Como pudieron ver, la aplicamos, la dejamos que se autonivelara, la abrimos como un gajito de naranja y aquí a continuación estamos aplanándola a 45, ya dependiendo de qué tan grande o qué tan largo quieran el pétalo cada una de ustedes. Yo lo puedo hacer de esta manera, pero si te gusta más chiquito o más grande, tú lo puedes hacer más grande. Para hacer la tercera dimensión, chicas, estamos utilizando el pincel de color para Neos Color, algo así. No, perdón, Pure Color número 5, es con el que yo hago la aplicación de la tercera dimensión. Aquí estamos haciendo el tercer pétalo, perdón, y lo estamos abriendo como un gajito, ustedes pueden observar ahí. Después de eso, yo lo presiono a 45 para aplanar el pétalo y hacerlo a lo grande que yo quiera y extenderlo a lo que yo quiera extenderlo, ¿no? O sea, el pétalo tú lo vas a extender, lo vas a aplanar, dependiendo de qué tan grande lo quieras. Después de eso, vamos a aplicar otro cuarto pétalo, vamos a estarlo haciendo aquí, vamos a abrirlo como un gajito. Recuerden que los pétalos son intercalados, chicas, no van unos sobre otros, porque si no parecería un kilo de tortillas y eso no es lo que queremos, queremos que sea la función o que aparentemente sea una rosa. Entonces, vamos a estar haciendo la aplicación del quinto pétalo, recuerden que vamos a estar haciendo completamente lo que es la rosa. Vamos a hacer de cinco pétalos y vamos a hacer todavía el capullito. Recuerden que la flor siempre lleva un capullo y más cuando es una rosa. Después de esto, vamos a estar haciendo la aplicación del capullito en el puro centro de la rosa. Lo vamos a estar haciendo de esta manera, dejamos que se autonivele. Aquí se ve como si yo no lo dejara que se autonivele, pero es porque el video va un poquito acelerado. Recuerden que si no los aceleró, pues las aburriría. Después de esto, vamos a hacerle las hojitas, sus respectivas hojas. Le hice dos hojas aquí con ustedes y le hice otra más fuera de cámara para no alargar mucho más el video de lo que ya se me había alargado. Pero sí les quise dejar lo que es casi toda por completa, la tercera dimensión, para que ustedes vean cómo es que yo trabajo este tipo de flores. Vamos a hacer el segundo pétalo, un poquito más pequeño y hacia un costado más cerradito. Y ya después de esto, vamos a estar haciendo el tercero, que no se los mostré. Aquí en la uña del dedo meñique, chicas. Si ustedes se habían fijado, yo no le había puesto la hoja de oro. Eso es porque todavía no sabía qué decoración iba a hacerle a las uñas. Y después se la apliqué y ya pues ahí quedó. Vamos a estar haciendo la aplicación de estos cristales, chicas. Son cristales del más grande, del más chico, del 5, del 4 y del 2. Son un Swarovski. Y recuerden que ustedes pueden omitir este tipo de decoración. Si a ti no te gustan las cristalerías, pues no se la pongas. Solamente hazlo como a ti te guste. Espero que este diseño les agrade. Le den un super like, lo comenten, se suscriban si no están suscritas o suscritos. Y andan de casualidad, chicas y chicos, por este canal. Te invito a que te suscribas, a que le des un like, a que comentes debajo de este video. Qué cosas quieres ver aquí en el canal. Qué diseños, qué diseños quisieras, qué técnicas o todo eso. Yo con mucho gusto estaré haciendo las peticiones. Recuerden que siempre tardo para hacer las peticiones, chicas. Pero las traigo aquí al canal. Recuerden darle amor también a los shorts. Que son los videos cortos que estamos subiendo aquí. Y compartirles en el canal también. Así que pasen a ver esos videitos también, chicas. Con eso me ayudan mucho. Y recuerden no saltearse los anuncios. Que es con lo que me apoyan ustedes aquí. Si quieres apoyarme, apóyame viendo los anuncios. Y con eso me doy más que servido. Recuerda darle un like también y compartir este video. Comentarlo para que YouTube me pueda posicionar mejor en las plataformas de las páginas principales. Y pues qué más les puedo decir, chicas. Ya casi vamos a terminar el video. Recuerden que vamos a estar bombardeando lo que es todo este mes. Con muchos diseños para este tipo de Día de la Madre. Otro tipo de decoración como girasoles, flores, rosas, margaritas. Todo lo que se venga a continuación. Unas uñas kawaii que quiero hacer con un osito muy bonito. Más adelante espérenlo porque lo vamos a estar viendo aquí en el canal. Y ustedes me van a estar diciendo qué les parece lo que es esa tercera dimensión. Vamos a estar haciendo la aplicación de los cristales en el dedo índice. Como pueden ustedes observar. Ahí se me cayó uno. Vamos a aplicar un poquito más de resina para pegar bien los cristales. Recuerden que para pegar los cristales, chicas, puedes pegarlos con resina. La que tú prefieras. Yo te recomiendo la de Ovelin o la de Acrylov. O también la de Fantasy Neos. Pero si quieres que tus cristales duren un poco más. Aplícales gel para foil. Aplica cristales y después aplica brillo para curar en lámpara. Y después ya no se te van a caer. Aquí estamos aplicando el Top Gel. Ya para enseñarles el resultado final. Después de esto siempre meto a curar a lámpara. Es gel. Necesito meter a curar a lámpara. Hay gente que me pregunta. Y pues obviamente los tengo que meter a curar a lámpara, chicas y chicos. Después de hacer la aplicación. Como lo están viendo aquí en la pantalla. Yo meto a curar en lámpara. Y después les enseño el resultado final a ustedes. Me he hecho aceite de cutícula. Para que no se me vea tan reseco. Por el deshidratante que utilizo. Y pues bueno. Aquí a continuación el resultado final. Este es el resultado final, chicas. Como lo pueden observar. Al final les dejo una fotito también del mismo. Espero les guste. Me dejen en los comentarios que tal les pareció. Si se las pondría. No se las pondrían. ¿Qué le quitarían? ¿Qué le pondrían? No sé. De lo que ustedes quieran hacer con este tipo de diseños. Pues adelante. Yo solamente les traigo la idea. Compartir. Y pues me despido. Recuerda vivir para soñar. Y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Diboneos. Y nos vemos al próximo video. Chayito Valdez.